de la policía nacional civil. Actualización informativa, mucha atención porque hasta ahora se reportan importantes capturas ejecutadas por la Policía Nacional Civil, denominador común, personas acusadas de violación. Vamos a iniciar la cobertura en el departamento de Sololá, donde ha sido arrestado este hombre, específicamente en el cantón El Tablón. Mucha atención con esta noticia. Este hombre está acusado de haber violado a una mujer de 40 años en la zona 11 de Quetzaltenango. Ha sido plenamente identificado ya como Rafael Zaput Par. Tiene 38 años. La Policía Nacional Civil logra su captura en el kilómetro 137 de la ruta interamericana. Este hombre era requerido, o es requerido, mejor dicho, por el juzgado pluripersonal de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del departamento de Quetzaltenango. De hecho, la orden de captura en contra de este sujeto fue girada hace apenas algunos días, 17 de enero. El pasado 17 de enero y la Policía Nacional Civil ya logró ubicarlo. No es el único caso. Vamos con la segunda historia. En esta tarde, en esta oportunidad, se reporta en el departamento de Chimaltenango, donde las autoridades logran la captura de un hombre acusado delito de violación con agravación de la pena de este hombre. De hecho, no se han revelado mayores datos y su captura ha sido efectiva en el municipio de San Andrés y Zapa, en el departamento de Chimaltenango. Las autoridades únicamente han indicado que le seguían la pista desde hace algunas semanas a este hombre y finalmente se logra su arresto en esa zona de nuestro país. Lo que va a ocurrir ahora es que van a consignarlo a juzgado competente. Tercer caso de personas arrestadas por el delito de violación. Nos vamos ahora hasta Chiquimula, donde en la Policía Nacional Civil reporta y confirma la captura de Vitalino García. Este hombre tiene 26 años. Su captura específicamente ocurrió en el kilómetro 196 de la carretera en mención. Un hombre acusado por el delito de violación con agravación de la pena. Ahí tiene usted entonces la información. Tres hombres arrestados en las últimas horas acusados de violación. Evidentemente y de acuerdo a lo que manda la Constitución Política de la República de nuestro país, en este momento únicamente podemos hablar de sospechosos. Falta que el Ministerio Público compruebe ante juez competente que efectivamente estamos hablando de violadores. De ser así, el juzgador, con base a las pruebas que presente el el Ministerio Público va a tomar la decisión, por supuesto, basado también en los castigos que están garantizados en las leyes de nuestro país. De momento, la Policía Nacional Civil procede a la consignación de los tres sujetos a juzgado competente.